Tres pacientes parapléjicos logran volver a andar. Un equipo de neurólogos ha conseguido en Suiza que un implante en la médula espinal active los músculos de tronco y piernas. Pacientes parapléjicos que habían perdido toda movilidad han podido volver a caminar en poco tiempo. La clave está en la tecnología incorporada al implante. El grupo objetivo son los pacientes con paraplegia, con distintos grados de gravedad, cuya médula espinal está completamente lesionada, es decir, que no pueden moverse ni sentir nada. El objetivo es que esta investigación se convierta en un tratamiento normal. El tratamiento es posible gracias a un implante en la parte inferior de la médula espinal aún intacta. Es un conjunto de 16 electrodos que amplifican el impulso de movimiento restante y estimulan así los nervios que impulsan los músculos. Este es el último paso de una investigación con ensayos en ratones y monos que comenzó hace más de 10 años. Antes estos electrodos se utilizaban para el tratamiento del dolor. Ahora hemos desarrollado específicamente implantes más largos y anchos. Esto nos permite llegar a todos los nervios motores de los músculos de la pierna y la pelvis. Esto hace que los movimientos sean mucho más precisos, también a la izquierda y a la derecha. Además de andar, también debería ser posible nadar. Según el plan de trabajo, en dos o tres años esta tecnología debería estar disponible en todo el mundo.